No importa que yo diga mi forma de pensar Mientras todo parece que está bien, no importa que se sienta mal Quiero que ves, despides de amor, no me reviré No importa cuánto tiempo que me importa que seas tú Es importante, que ahora dime mi voz y yo Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Que no importa lo que diga la radio, lo que diga el periódico o la televisión Quiero que ves, despides de amor, no me reviré Y lo que ves, despides de amor, no me reviré No importa lo que diga el periódico o la televisión Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, lo que diga el periódico o la televisión Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, lo que diga el periódico o la televisión Es importante, que el amor te cumpla y tiene más tu locación Es importante, no, 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 no es importante ¡Gracias!